Continuamos mis queridos amigos, vea, hablando de política, hablando de políticos, acomódeme esa imagen, mi querida producción. ¡Compañerito! Oiga, el... ¡Compañerito! ¡Se hizo su podcast, güey! ¡Compañerito! Ahora es podcaster. Pero cuando se ve el programa, no se sabe si es el entrevistador o es el entrevistado. ¡El compañerito! Pero compañerito, hoy estrenan un espacio que se llama El Podcast de Correa. Nada parecido al podcast de Nelson. No, no, no. Porque podcast de Nelson, Nelson, podcast de Correa. Además, yo ya no hemos podido seguir haciéndolo por temas de recursos económicos, pero lo vamos a retomar para el próximo año seguramente, mis queridos amigos. Pero me parece interesante que el señor Rafael Correa, me imagino yo que por estrategia y como estrategia política, arma este programa precisamente para presentar a los candidatos. Creo que me parece súper interesante, anclando el hecho de que hoy la imagen de Revolución Ciudadana está bastante bien. Según las encuestas, son los grupos que van a pelear todas las dignidades. Es decir, si usted hace un recuento de las dignidades o de los partidos fuertes, aquí hay pocos nombrados con la capacidad y el renombre y la estructura. Perdón. Y vea, no es casualidad que sea Revolución Ciudadana y que sea el PSC. Más allá de las críticas y todo, porque Correa cuando le ha tocado criticar al PSC lo ha criticado y cuando ha tenido que criticar a Correa, a Nebot lo ha criticado. Pero hay que ser conscientes. Son los dos grupos que hoy están bastante en la retina nacional. No se queda atrás tampoco Pachacútic, que en la sierra tiene su presencia. Izquierda Democrática, que está pasando un mal momento, lamentablemente un pésimo momento. El movimiento creo que está acabado. El movimiento creo que está acabado. No sé si nacionalmente pueda nombrar a Centro Democrático. No lo sé. No sé si Centro Democrático de Jimmy Jairala tiene presencia nacional. Pero en presencia de estructura siempre va a sobresalir dos grupos. Revolución Ciudadana y el PSC. Por eso es que Rafael dice hoy. No es compañerito, la verdad es que yo al opositor que yo siempre he respetado ha sido Nebot. Así me gusta que al menos reconozcas que este pechito tiene palabra. Que este bigote no se remoja con cualquiera. Pásamela. No es compañerito, no digas esa nota compañerito. Se escucha horrible. ¿Qué se escucha horrible? Pues que eres loco. ¿Cómo va a decir, copadito? Que su bigote no se remoja con cualquiera. Eso no se dice. O sea, es mal pensado. Mamá, racho. Yo soy de frente. Porque se acabó esta pantomima. ¿Qué pantomima, abogado? Esta pantomima porque me llevan en carro de arriba. Ya estoy cansado. Ya estoy harto. Ya tengo... Ya mismo 80 años, pues hermano. Tengo que estar todavía trepándome en los carros por esta cintia. Me da coraje. Ya mismo que voten por Aquiles y... Ah, que se van a la mierda. Nunca, nunca perderé Guayaquil. Hay quienes tienen historias que van a lo... No paranoico. ¿Cómo se llama? Conspirativas. Hay quienes dicen, en teorías conspirativas... Que Correa siempre ha, como de alguna u otra manera, cuidado el hecho de poner un personaje fuerte para competir en Guayaquil. Son teorías conspirativas, ¿no? No tienen ningún sustento. Son chismes de internet. Pero irónicamente, sin gritarle crédito a Aquiles, Correa sabía que el apoyo con Jimmy iba a ser mucho más fuerte y que posiblemente le ganaban la candidatura a Cintia Viteri. Por eso dicen las teorías conspirativas. Dicen que siempre, de alguna u otra manera, Correa le ha dejado el chance para que... Bigotito del manso, o sea yo, siempre tenga el poder. En este caso el PCC. Es como decir, ok, dejémosle al PCC, Guayaquil. Nosotros tenemos todo el país. Si se lo ponen a pensar un poquito, generalmente quienes han participado no han tenido la contundencia y fuerza que tal vez merece la alcaldía de Guayaquil. Son teorías nomás así de... Póngame las palabras del señor Rafael Correa donde dice que es el único opositor a quien respeta de verdad. Mira, te voy a dar una exclusiva. No, tal vez lo he dicho otra vez en el policía. No tengo miedo, el temor de decirlo. El opositor que más respeté era Nebo. Tal vez es el único que respete. Porque era auténtico. No es tonto. Sabíamos dónde estaba. Pero hay otros que se disfrazan de cualquier cosa. Es por el bigote. Auténtico bigote. Hay que decir la verdad, Rafael es lampiño. Es más, a Rafael ya se le cae el pelo. A mí me crece. Entonces, sí le acepto porque mi bigote es auténtico. Adelante, Rafael. O sea, mediocre, innoble, que sostiene su palabra. Nebo sostiene su palabra. Como por ejemplo, Lazo. Lazo es un tipo... ¿Será posible? Seguidita, encamador. ¿Por qué me tocas? Encamador. Medioca. Nebo no es mediocre. No estoy de acuerdo con su modelo de desarrollo de Guayaquil. Ya está. Seguida la criticadera. Me llevas a las nubes. Me regalas el sol, la luna. Me dices que soy único, que soy guapo. Que mi bigote es sedoso. Y ahora dices que no apoyas mi gestión. ¡Qué desgracia! La isla Mocolí para los ricos. La isla Trinitaria para los pobres. No estoy de acuerdo con esas cosas. Pero no es un mediocre. Y mucha gente votaba Correa Nebo. A ver, puede que sea estrategia también, ¿no? Y estratégicamente no está mal. Yo creo que las políticas son de estrategia. Correa toca un tema muy, muy cierto. Y es que la gente, decía, la misma gente que votaba para alcalde por Nebot, votaba para presidente por Correa. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Tal vez, y solo tal vez, como estrategia, la intención podría ser arrancar un par de votitos por ahí y decirle, pues, vea. Ahora, nosotros tenemos acá el candidato a la gente que votaba por Nebot siendo de la Revolución Ciudadana o de Correa, pero la alcaldía siempre era de Nebot, ¿no? Incluso la gente que votaba para presidente para Correa decía, sí, pero yo voto por Nebot, porque Nebot vota a manera de Nebot. Pero ya no está Nebot, ahora se la juegan con Aquiles, le deseamos lo mejor de los éxitos a Aquiles, el reto es importante, pero la cosa no es tan tan fácil. Así que ya saben cuál es el político que realmente admira y respeta porque tiene palabra y porque es auténtico, pero que no está de acuerdo en estas políticas que terminan siendo, a veces como que cosméticas, ¿no? O sea, apoyar un sector, pero olvidarse de otro, ¿no? Por eso siempre se habla de dos Guayaquil, el Guayaquil que se ve y el Guayaquil que no se ve. Y por otra parte, felicidades al presidente Correa, que hoy se estrena como entrevistador en un podcast. Ya, pues, invíteme. No, eso es solamente para los candidatos. ¡Póngase en pila!